Corría el minuto 57 del partido contra Venezuela De pelota parada nos marcaban el segundo y en el nacional parecía caer el telón de una derrota sin atenuantes De inmediato, minuto 60, cambios en Perú Rui Díaz y Flores a la cancha por Pizarro y Jefferson quienes se marchaban sin sospechar que no volverían a jugar en el José Díaz al menos hasta ahora El efecto Rui Díaz funcionaría ni bien pisó la cancha Primero pivoteo y gol de Paolo Y después, en el minuto final, remate de cabeza tras un servicio de Flores cuyo ingreso fue tan preciso como su centro La fecha, 24 de marzo La selección conseguía al menos salvar un punto a partir de un replanteo nominal que dura hasta hoy porque 5 días más tarde, en Montevideo, Gareca utilizaría por última vez a varios de los llamados consagrados Fue derrota de 1 a 0 y fue también tiempo de la ejecución de un cambio que se concretaría en junio durante la Copa América de Estados Unidos Seattle fue el escenario en el que Perú presentó desde el Vamos a Trauco y Flores, por ejemplo Le ganamos 1 a 0 a Haití y así debutamos con buen pie en el torneo continental de selecciones Seguiría Ecuador y fue empate a 2 tras un comienzo arrollador en Arizona Cueva y Paolo estuvieron notables ese día pero poco después vino lo mejor cuando derrotamos a Brasil en la Académica Boston Allí, cerca de la Universidad de Harvard, la selección hizo un partido para aguantar el cero pero a muy poco del final encontró en la proyección de Polo, otro de los nuevos y en la picardía de Rui Díaz, la posibilidad de ganar la zona y de eliminar a Brasil equipo al que de manera oficial habíamos derrotado por última vez hacía 41 años Los penales ante Colombia marcaron la despedida peruana pero allí, en New Jersey, la selección pareció convencerse de que se trataba de un grupo de jugadores valiosos y con mucha proyección Tras la Copa América, fueron transferidos Galese, Ramos, Flores y Rui Díaz El retorno a las eliminatorias se produjo en La Paz donde en la cancha fuimos superados por Bolivia pero luego en Mesa, terminamos obteniendo los puntos por la mala inscripción de un jugador altiplánico La verdad, no rendimos como se esperaba pero 5 días más tarde, el 6 de septiembre, la selección se recompuso y tras un durísimo partido, consiguió derrotar a Ecuador por 2 a 1 El tanto ganador vino desde Holanda Lo hizo Tapia en el segundo tiempo y el Nacional retumbó porque se trataba de la primera victoria peruana en el año en materia de eliminatorias Exactamente un mes más tarde, nos tocó la prueba más dura Argentina, que aún sin Messi, venía como favorita Nos adelantaron tras habernos dormido en defensa luego lo empatamos con merecimiento y absoluta brillantez y cuando parecía que hacíamos el segundo los de Bausa armaron una muy buena jugada por la derecha y la tuvimos que recoger de adentro Perú, sin embargo, no quería saber nada ni de tangos ni de milongas y con mucha polenta, eso sí, se ganó la posibilidad del empate a 2 No dio para festejos desmesurados, pero sí para irse con la cabeza en alto Aquella fecha doble de octubre la cerramos en Santiago donde otra vez nos madrugaron y donde otra vez pudimos rehacernos para conseguir la igualdad Otra vez, golazo de uno de los nuevos del equipo Después, Tapia salió, nos descompensamos y mientras buscábamos que ganar, nos marcaron el segundo y definitivo Pero, el atrevimiento de Santiago, sí que nos resultó en noviembre cuando visitamos el estadio Defensores del Chaco donde nunca habíamos ganado Empezamos perdiendo, pero esta vez la reacción peruana fue sostenida y consistente Empatamos en el arranque del segundo tiempo y después de eso vendría el Festival de Cueva y de todo el ataque de Perú Un triunfo resonante que posibilitó que la selección sumara 14 puntos los mismos que tiene hoy dada la derrota sufrida en la última jornada a manos de Brasil El equipo de Gareca volverá a jugar en marzo cuando enfrente a Venezuela de visita y a Uruguay como local y lo hará con la mayoría de los que en este 2016 le cambiaron la cara a la selección nacional ¡Suscríbete!